Forma especial. Luego de permanecer por varios días interno en el hospital Escuela, hace unos minutos se reporta la muerte de Manuel Centeno, la séptima víctima de los intoxicados en Aldea Suchapa. Nuestro compañero Quique Vázquez nos tiene más detalles. Quique, buenas tardes. Muchas gracias, compañeros en estudio. Muy buenas tardes, televidentes y oyentes que se informan con nosotros. En efecto, mucha atención a esta información porque exactamente el pasado 8 de agosto fue cuando desafortunadamente seis personas murieron cuando trabajaban dentro de una cisterna. Un producto o químico llamado monóxido de carbono fue el que les provocó intoxicación y en el lugar murieron cinco, posteriormente otra persona que fue trasladado al hospital Escuela. Y este día, hace un par de minutos, desafortunadamente se nos informa que ha muerto la séptima víctima, Julieta Chavarría, relacionadora del hospital Escuela. Es aquí donde estaba recibiendo asistencia médica este joven, sin embargo, desafortunadamente ya murió. Muy buenas, Quique. A todos en el estudio, al igual que a los televidentes, como se lo menciona, lamentablemente ha fallecido este joven, un joven de 20 años de edad, del cual ingresó el 8 de agosto a este centro hospitalario en compañía de otras dos personas, las cuales fallecieron el instante, o unos días después, perdón, por la complicación que ellos presentaban. Este joven, que tenía por nombre José Manuel Centeno, él estuvo por 20 días hospitalizado en este centro asistencial y desafortunadamente ha perdido la vida por el ingreso con un diagnóstico de intoxicación por químico. Estamos hablando de monóxido de carbono y él falleció a causa de una falla multiorgánica. Julieta, desde el momento que fue ingresado, permaneció en quirófano, se le dio atención especial, sin embargo, lamentablemente ha muerto. Sí, desde que él ingresó se le brindó toda la asistencia de manera necesaria y correspondiente con todos los insumos que él necesitaba, pues estaban a la espera de los médicos que él reaccionara de una manera favorable, al cual estuvo en algunos días en la sala de emergencia, posteriormente fue trasladado a otras salas, porque ya venía presentando una mejoría en su condición, sin embargo, este día pues estamos lamentando la pérdida de este joven. Aún permanece el cuerpo aquí en la morgue del hospital escuela o ya ha sido trasladado a la morgue del Ministerio Público. Aún permanece aquí en el centro hospitalario, se están realizando todos los trámites correspondientes para que los familiares puedan hacer el retiro de esta persona. Muchísimas gracias. Julieta Chavarría, quien es la secretaria, nos da esta lamentable noticia. Manuelito, así se le llamaba a este joven que desafortunadamente murió, recordemos de nuevo que fue el pasado 8 de agosto cuando se dio esta tragedia que en HCH transmitimos y desafortunadamente hoy se ha reportado la muerte de este joven que con él ya serían 7, 7 las personas que murieron en esto que tiene con consternación a las personas de ese sector y por supuesto con mucho dolor y luto a los familiares y amigos. Junto a Luis Zelaya, que es quien me acompaña en cámaras desde acá, desde el hospital escuela, lo que podemos informar, vuelvo con ustedes a estudios principales.